Keybrons, atención, vamos a abrir caja de entrenador de élite, sí señor, de Pokémon GO, atención, vale, esta cajita que es para Eric, que la ha comprado en keybron.com, maravilloso, Eric, mucha suerte tío que tenga usted, vale, vamos a ver qué es lo que trae, eh, vamos al lío, vamos a ver qué trae. Vale, lo primero de todo, unos códigos, vale, que se los voy a guardar a Eric, entiendo, un póstercito, vale, que ahí viene, pues, unas cuantas cosas, las cartitas que salen de la colección, que no es nada, pero que nada mal, la colección esta está muy guapa, vale, vale, está guapa, eh, la caja, la caja está guapa, eh, vamos a ver qué nos depara, nos depara, lo del V-Astro, ah, qué chulo, Keybrons, el logo de GO, quemado, envenenado, su madre en bicicleta, nos deparan seis, no, seis no, diez sobres de Pokémon GO, nos depara también unas fundas que las vamos a utilizar, a ver si soy capaz de agarrarlas, que quiero verlas, joder, cómo estoy, bueno, nos depara esta locura, esta locura de mi YouTube, vale, qué locurón de carta que viene en las ETVs, si quieres una de estas, ya lo sabes, en Keybron.com, la puedes comprar directamente y te la envíe a tu casa, o la puedes comprar y poner que te lo, que te lo abra yo en directo, vale, aquí tenemos esto, te guardo los códigos de las cartas también, tenemos el separador, vale, que está muy bonito, ahí lo veis, y el código de la caja que también se lo dejo por ahí, vale, a ver, mirad qué locura de carta, es que me flipa, ¡es que me flipa! te la abro, ¿no? guau, guau, en Keybron.com tenemos estas maravillas, Keybron, qué grande eres, amigo, qué grande eres, ¿qué tal? te llegó el mensajito, ¿no? de tu pareja, que te envié por un vídeo, supongo que sí, tío, supongo que sí, vale, módulo Cebo, Ariados, Incubadora, Squirrel, Meltan, Bidoff, tenemos un Magikarp, un Pidoff, un Caramelo Raro, Reverse y... un Snorlax Holográfico, ay, tengo que hacerte la jaca, bueno, es igual, Chatu, Pokeparada, Slowbro, Bidoff, Magikarp, Onix, Eevee, Namel, Cameroon Reverse, ojo, Gyarados Holográfico, venga, vamos al lío, Vastro, Stilix, líder de equipo Candela, Charmeleon, Ipom, Spinarak, Ratata de Alola, Wimpot, Pikachu, Magikarp Reverse, joder, Blissey, menos mal que las has escogido tú, ahora viene lo bueno, esperemos, esperemos que venga lo bueno, Energía, Solrock, líder del Spark, Chansi, Bidoff, Meltan, Charmander, Ipom, Bulbasaur, Blissey Reverse, y... Executor... de Alola V. Executor de Alola V. Tenemos, Energía, Ibisur, Unfezan, Cameroon, Bulbasaur, Natu, Ambipom, Slowpoke, Larvitar, ¡Uuuuuh! ¡Versus Radiante! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, pa! ¡Y un Zapdos solo! ¡Qué bonito el Venu! ¡Qué bonito el Venu! Media vuelta, Energía, Módulo Cebo, Ariados, Incubadora, Tidoff, Ratatá de Alola, Wimpoth, Pikachu, Skrull, Raticate, Holográfico, o sea, Holográfico Reverse, y Tirany Tarolo! ¡Está guapo también, eh! Tiray Tareste, y... Energía, Slowbro, Lunatón, Chansey, Charmander, Ibi, Nammel, Raticate de Alola, Tranquil, ¡Ojo! ¡Charizard Reverse! Es que te faltaba, ¿no? ¡Ahí la llevas, pa! ¡Ah, no, que es un dito! Es broma, hombre. ¡Charizard Reverse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! Y un Silveon, te lo voy a poner aquí en este y todo, eh, porque me gusta. Pues ahí está, ya he sacado yo el Radiante por ti. Ahí el Radiante está. ¡Energía! ¡Estilix! ¡Candela! ¡Charmeleon! ¡Natu! ¡Ambipom! Estoy ahí torcido, coño. ¡Slowpoke! ¡Vivarel! ¡Spinarak! ¡Vivarel Reverse! ¡Y un Lapras! ¡Holográfico! Oye, estamos en crisis, eh, que quedan dos solo. Que quede constancia. ¡Energía! ¡Candela! ¡Lunatón! ¡Caramelo! ¡Rodigate! ¡Tranquil! ¡Larbitar! ¡Natu! ¡Ambipom! ¡Bidoff! ¡Riverse! ¡Y... ¡Oh! ¡Conkeldorube! ¡Fular! ¡Qué guapo, eh, Gibrons! ¡Qué guapo, eh, Gibrons! ¡Pero! ¡Pero! ¡Guapo! ¡Guapo de verdad! ¡Arte alternativo es esto, no! ¿Qué? ¡Es alternativo, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Energía! ¡Estilix! ¡Shatu! ¡Caramelo raro! ¡Onix! ¡Vivarel! ¡Meltan! Magikarp Ambipom Solrock Reverse ¡Oh! ¡Mewtwo vuestro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! ¡Sí, señor! Pues aquí está Pues aquí está ¿Qué? Ha estado mal, ¿no, Gibrons? Podría estar mejor Sí, podría estar peor También También ¿Vale? Así que Está bien ¿Vale, Gibrons? ¡Gibrons!